Y ojo, escuche esta ciencia, es muy probable, Félix, es muy probable, yo estoy oyendo mucha gente que trabaja con la salud mental, es muy probable que cierta gente que, por ejemplo, en ese mismo nivel, agarro mis redes, critico todo el que va a ver a Juan Luis Guerra, y cuando tú haces el análisis de Juan Luis Guerra, un tipo serio, honesto, nunca ha tenido ningún tipo de problema ni escándalo, mucha gente ha llegado al Señor a través de él, y tú dirías, ¿y por qué alguien toma su tiempo y sus redes para acabar? No decir, vamos a orar por el que fue a ver a Juan Luis, que Dios lo salve, no, son unos perros, son unos, esto, es muy probable, psicológicamente hablando, que precisamente la falta de libertad del alma, es decir, todas esas restricciones absurdas dentro de su alma, lo tienen como si fuera encarcelado en un nivel, que cuando te veo a ti libre, exploto, pero ni siquiera estoy defendiendo una doctrina, estoy reaccionando a que, ¿por qué tú sí puedes ir a gozarte al varón de Dios? Pero yo no, así que no voy a dejar esto pasar, muchas veces es una fuga, no es ni siquiera una defensa, yo estoy defendiendo, es una situación de fuga interna, es muy penoso, hermano, en verdad. Ahora, una explicación breve de la importancia, lo importante que debería ser para los seres humanos, una celebración que en el mundo judío se le llama Rosh Hashanah. Ay, mi madre. ¿Qué tan importante para la humanidad en sentido espiritual es ese tipo de... Jesús nos dijo, yo soy el Señor del Shabbat del sábado, yo soy el Señor del sábado. Entonces, tú sigues a Jesús, ¿y cómo es que Él diciendo que Él es el Señor del sábado, y que Lucas 4 dice, el día de reposo, como era su costumbre, entró a la sinagoga, Él, esa era su costumbre. No hay un solo versículo que diga que Jesús dijo, cambien el sábado por el domingo o por el lunes. Mi pregunta es, si tú atacas al Shabbat al sábado, tú no estás atacando la espiritualidad, tú estás atacando la identidad de tu organización, porque en tu organización, el domingo es el domingo. ¿Te das cuenta? Tú no estás defendiendo a Dios, tú estás defendiendo una institución. Lo mismo con los muertos. Este tema es delicado. Número uno, número uno. Ajá. Yeshúa de Nazaret nació, se crió y murió como judío. El de ahora no quiere saber judío. No quiere, odia a los judíos. A ese Yeshúa de Nazaret le preguntan, lo ponen en jaque y le preguntan, una pregunta que te queremos hacer así, ¿cuál es el mandamiento más importante? A ver qué es lo que es contigo. Y el tipo recita, el credo mundial judío. Shema, Israel, Hashem, Eloheinus, Oye Israel, Señor nuestro Dios, Uno es, etc. O sea, el emblema judío. Este sale en Lucas 4 diciendo, y el día de reposo, como era su costumbre, fue a la sinagoga, como era su costumbre. El de Jesús de ahora no quiere saber de los Shabbat ni de los sábados. Este iba los días de reposo a la sinagoga. Este va los domingos y no le gustan los sábados. Es decir, esto Jesús no se parece. Aquel Jesús sana a uno y le dice, ven, preséntate a donde el sacerdote, para testimonio a la ley de Moisés. Este no, este no quiere saber de la ley. El Yeshúa de Nazaret nunca leyó un solo verso del Nuevo Testamento. No existía cuando él estaba. O sea, el Yeshúa de Nazaret leía el Antiguo Testamento. No se conocieron. Fue que este Jesús hizo una construcción romana, italiana, con fines específicos, pero los que lo siguen no lo saben porque no investigan. Mire, yo conozco a uno de los defensores del gritanismo más grande que yo conozco en persona. Tipo es full, full, y obviamente Jesús lo es todo tanto para él como para mí. Yo creo que Jesús es lo principal que nos une a nosotros desde niño. Él es pastor en un estado aquí de los Estados Unidos. Estábamos juntos en estos días y él me dice, brother, tú sabes que lo de uno es la adoración en la iglesia y todo eso, pero yo te quiero llevar a un templo hindú que hay por aquí para que tú sientas, de verdad. Y él.